La Policía Nacional ha detenido Valencia a un joven de 18 años como presunto autor de un delito contra la intimidad, tras colocar un bolígrafo con una cámara en su interior en los aseos del piso de una familia de acogida de estudiantes de Erasmus en la capital del Turia. De acuerdo con fuentes policiales, las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los agentes que dos estudiantes italianas de Erasmus de 17 años habían comunicado a la madre de la familia de acogida que en el baño de la vivienda se habían encontrado un bolígrafo con una cámara en su interior. Los policías averiguaron que una de las menores había visto un bolígrafo que emitía unos destellos de color azul situado sobre una caja del baño, el cual tenía una cámara en su interior, así como que otro estudiante que residía en el mismo domicilio habría colocado el bolígrafo de color negro con cámara oculta en el aseo, dirigida hacia la ducha. Como consecuencia de las averiguaciones realizadas, los agentes localizaron al joven estudiante que compartía el mismo piso, que fue detenido como presunto autor de un delito contra la intimidad. El detenido, sin antecedentes policiales, fue puesto en libertad tras prestar declaración, no sin antes ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.